¡Solo para mujeres! ¡Solo, solo! ¡Solo para mujeres! ¡Solo, solo! ¡Solo para mujeres! ¡Solo, solo! Bueno, señores, nosotros vamos a hablar hoy del dominó. Algo increíble, hablar de algo que se supone que debe ser en silencio. ¿El dominó? Sí, claro. Y que lo único que se huye está ya ficha. Déjame presentar, déjame presentar a los panelistas para este tema, del cual yo no sé ni siquiera anotar, porque para anotar en dominó hay que enseñarte. Eso no es que tú pones uno o dos, no, no es así que se anota. Yo tengo una aplicación para anotar. ¿Para anotar? Sí. Ah, pero... Coge ahí, mi amor. Pero evolucionado. Ese es Aquile Correa que está con nosotras. Está Alexander Batista Kukika. Así que tú te llamas, sí. Kukika viene del... Que viene de... Y que quién lo diría, ¿eh? Que viene de... Pedro Obrán para el mundo. Y del grupo de nuestro productor Juan Carlos Arbelo. De nuestro productor Juan Carlos Arbelo. De punto de partida. De punto de partida. De punto de partida. Claro. Que juega dominó. Tú juegas. No, ni pío. No, yo a mí me enseñaron... Pero una de mis mejores amigas es dura. A mí me enseñaron anotar. Ella dijo que me iba a enseñar... Pero ya se me olvidó. Ella perdió ya el esperanzo. Ya se me olvidó. Ok. ¿Por qué se juega dominó en silencio? Por la concentración y porque cualquier tono puede ser tú hablando de la ficha que tiene el otro. Porque el mirón está viendo dos juegos. Está viendo el de dos jugadores contrarios. Porque casi siempre está en una esquina. Y está viendo el de uno y el del otro. Y un comentario que él diga... Bueno. Quiere decir que si hay un tranque, el bueno puede ser o que tráncalo o no lo tranque. ¿Qué es un tranque, hermano? Un tranque. Hable de de cero. Hay siete fichas. Siete puntas. ¿Siete puntas? Siete puntas. Ok. Si dos uno, tiene dos puntas. El dos y el uno. Cuando se han jugado los siete unos, que hay un uno en cada punta, fue que se jugaron los siete. Y ya no hay forma... Se trancó el juego. Por eso dicen... Fulano le trancó el juego a fulano. No hay por dónde jugar. Ok. Entonces, si hay un tranque... No, yo esa me la sé. Que cuando se acaba, no voy. Que se dice no voy. Si no va a nadie, hay un tranque. Se trancó. Entonces, hay diferentes formas de juego. Se trancó con el de abajo o en pareja. Claro. Cuando se trancó con el de abajo, es más fácil, porque tú calculas la ficha que tú tienes, si tienes menos tantos que el de abajo. Pero cuando se trancó con los... El contrario, que te queda a tu derecha. También es complicado. Sí. Pero si se trancó con todas y tu frente está muy cargado, tú tienes que saber más del dominó para calcular a qué pasó tu frente, cuál fue la que dio más, el de tu izquierda, el que te queda arriba, el que te queda abajo. Es más complicado. Entonces, el dominó, por eso dice, el dominó lo inventó un mudo. ¿Para que no hablen? En los barrios. Ok. Y se dice, los mirones son de cera. ¿Qué parado ni nada, ni nada? No, no se mueve. No se puede mover ni nada. Una raca de cabeza es un tranque. ¿Te dice si lo tranque o no? Una sonrisa también. Una forma de reírte. Por ejemplo, tú le ríes, Correa, yo estamos de frente. Y yo, Correa, si yo sonrío y solo sé... Enseño los dientes, la parte de arriba, yo tengo los seis. Ya tú sabes, vamos a arrancar ahí. ¿En serio? Por eso a veces, el dominó, si es el coro, no se dedica. ¿Yo juego con fulano? No, no. Vamos a rifarlo. Se tiran la ficha. Claro. Los dos más altos juegan juntos, los dos más bajitos juegan juntos. Ah, ¿tú no puedes jugar con...? A veces no, cuando hay trucos así... Y los torneos, por ejemplo, en los torneos, tú no ves con quién tú estás jugando muchas veces, porque le ponen una... Como que se cierran. Tú sabes con quién es, pero en el juego tú no lo estás viendo. Tú no lo ves, para que no haya un contacto visual. O sea, que eso es como lo de los coaches, como lo de los... No, lo de... ¿cómo que se llama? Los pitchers y los catchers. ¿Qué por señas? ¿Qué por señas? Sí. No sé, se supone, si tú eres serio, no debes hacer señas en dominó. Ok. ¿Por qué estás haciendo trampa? Eso es trampa. ¿Y tú me estás diciendo a mí qué tú tienes? Dice, una pica de ojo que tengo el doble cuatro. Si me saco el lado derecho, que es los tranques. El lado izquierdo, es que eso es trampa. Juega por arriba. Dice, juega arriba. Que es la que está allá. Juega abajo. Es la que está aquí. O sea, yo tengo tal cosa. Y fácilmente por ahí se va... El juego es complicado. Sí, complicado. El juego es complicado. Y te da el beneficio de tú saber cuál de tus amigos. Ay, tan bonito que nada más pones fichas sin problema. Te da el beneficio. Claro. Yo tengo un tío, tío Rogelio, que él es un tranque que te dice que de 18 a 24 yo gano el tranque. ¿Cómo es? Que de 18 a 24 yo gano el tranque. Y tranca y queda como él dice. Sí. Y te dice... Pero es porque se sabe todo. Sí, es un juego que te dice, cada dos fichas de todo el mundo le dice, te puedes comer ese doble cinco. Ah, tú, tío Rogelio es... Te puedes comer ese doble cinco. A lo que el parcher es tú. A lo que soy yo en Paché. Sí. Te estaba en tablero. Sí, yo me estaba en tablero. Y a lo que es mi abuela con los chismes en los barrios. Que se sabe la vida de todo el mundo. Rogelio se sabe la ficha de todo el mundo y mi abuela se sabe la vida de todo el mundo. Ahora, ahora yo voy a entender, ahora yo voy a entender la expresión de un video que se hizo viral de David Ortiz, que dijo algo y se lo sacaron de contexto. Pero es que cuando se juega a domino, no se le puede hablar. Tuviste, mucha gente le dijo eso. El hombre que juega, la mujer que sabe que se juega a domino, entiende a David. Porque no le puede hablar. No, nada. Porque tú tienes que estar pendiente a qué jugó tu frente. Tu frente. Incluso a cómo jugó, por si acaso no me era esa que tenía, de esa punta. Por ejemplo, si yo estoy jugando frente con Kukicá, y hay un uno por el lado izquierdo mío que es su derecho. Y desde que el tipo pone el uno, él pone el uno de una vez. Es que nada más tiene ese. Que nada más tengo ese sol. Ahora, si me pensó y mató el uno, tiene más uno. Ok. Y estoy esperando la vuelta, para que él entonces me mande la otra punta para yo bloquear. El dominó, tú no puedes tener una gente al lado hablándote de nada. De nada, de nada. Y la gente bebe. Sí, y se apuesta a beber. Se bebe, se bebe. Sí. Claro, y ahí tú te das cuenta cuál es el amigo tuyo. Y se bebe menos. Pero imagínate, tú, ¿cómo tú vas a estar pendiente de un trago? No, entonces, en la dominada, el que está dominando, eso es lo que pierde. Ahí tú vas a pasarme el trago, una pequeña, montaron, montaron, ok, vamos a esto. Y el dominó te da también el espacio de tú darte cuenta cuál es el amigo tuyo que está en hoy, y ese diablo el que menos tiene. ¿Cómo así? Porque desde que van a arrancar a jugar, él dice, pásame la lista, yo anoto. Él que anota, bebe gratis. Sí, porque ni gana ni pierde, por lo menos. Ni gana ni pierde, pero hay que darle porque está anotando. Y es el que sirve el otro trago. ¿Tú vas a jugar? No, 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 no estoy jugado y no estoy... Yo no me siento bien de la mente. ¿No me siento bien de la mente? ¿Quién te dijo que tú estás mal de la mente? Anotando. Anotando y bebe. Ok. Y se sienta, por lo regular, se sienta cerca del que es su pana más cercano, se le pone al lado y tienen canciones que ellos se saben para lo tranqui, para los juegos. Porque, por ejemplo, Correa... Si hacen trampas, este se ve que es trampocito, porque tiene mucho tanto de trampa. Por ejemplo... Este se ve que es truquerito. Hay una canción que es Obsesión del Grupo Aventura. Ajá. Entonces, Correa tiene aquí el 5-4 y yo estoy aquí al lado, que ese es su contrincante, pero yo estoy de frente a los dos. Ajá. Entonces, yo estoy aquí. Correa coge el 5-4, que lo voy a poner y yo no quiero que juegue el 5-4 porque el otro lo puede trancar y yo digo... No, no es amor. Eso yo no juegue. Mira, déjame preguntarle a este hombre que tiene 11 campeonatos mundiales de dominó. Puede ser que lo que yo esté preguntando sea el disparate más grande y puede ser hasta una ofensa lo que yo voy a preguntar. Pero oye, él me acaba de dar otro dato. ¿Cuál? Hay una selección femenina de dominó que va a jugar en Colombia ahora en los Juegos Bolívarianos del ciclo olímpico. ¿Ciclo olímpico? ¿Y el dominó alímpico? Vamos a preguntarle a don Joaquín. Don Joaquín, saludos, buenas tardes. ¿Y es el dominó olímpico? Bueno, primero permítame saludarle a todas ustedes y a todos los compañeros que están en ese gran elenco. Ay, ese hombre tiene voz seria. Y a todos los dominó que están escuchando este prestigioso programa. El dominó, entrando en materia a su pregunta de una vez, no es olímpico. Porque todavía no hemos llegado a la meta que se perfila la Federación Internacional le dominó en su sigla FIT, que tiene su asiento en Estados Unidos, en Orlando. Ya iniciaron y pudimos lograr que en el año 2017 se participó en los Juegos Bolivarianos en Santa Marta, Colombia, en el año 2018, en Barranquilla, Colombia, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Si miramos y si partimos desde ahí, esos son juegos que se vienen en preparativo en el deporte mundial con mira a los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando hablamos de los Juegos Bolivarianos, les pudiéramos decir que estamos incursionando en el ciclo olímpico. Ok. Que es como otros deportes que tenemos. Por ejemplo, nosotros ahora en esos Juegos Bolivarianos no solamente va el dominó. O sea, de la República Dominicana van unas 11 disciplinas o creo que más, que va el baloncesto, va el bolivol superior, va también el Taiwando. O sea, si los unimos, también vamos en esa mezcla de disciplina deportiva. Lo que pasa es que una tienen más arrastre que otra. ¿Dónde se juega dominó? ¿El dominó es un juego latinoamericano o es un juego mundial? ¿Dónde se juega dominó? Bueno, qué buena su pregunta, porque cuando escuchaba sus diferentes comentarios, yo sé que eso es lo interesante del dominó, de las dimensiones que tienes. Y cuando se enteran de que cadena como ESPN Deporte tuvo contrato con la Federación Internacional de Dominó, que ya se sucumbió, la cadena Univision también, precisamente en este año tenemos para el país el 18º Campeonato Mundial de Dominó a celebrarse en el Hotel Barceló, Bávaro Rizol, en el Palace, en Punta Cana, con ya con 22 países confirmados. Vienen países desde Egipto, Ajacia, Rusia, España, Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico, Curazao, Aruba, Balbado, México, Venezuela, y el anfitrión nosotros, República Dominicana. Una cosa, una cosa, don Joaquín, una cosa, don Joaquín. Yo decía que puede ser el peor disparate que yo pudiera preguntar, pero como no sé de eso, voy a preguntar. ¿Se equipara el dominó al ajedrez en el sentido de que es un juego de pura estrategia? Estrategia en el ajedrez se ha considerado el juego ciencia. Lo que pasa es que si miramos el dominó también lo podemos considerar un juego ciencia y de estrategia. Si yo le digo a usted y a los amables oyentes, claro, ya con tantos años o teniendo medalla mundial, más de una década, solo me hace recordar mi primer mundial cuando lo gané en España en el año 2004, y así sucesivamente, porque la Federación Internacional le va dando sede a cada país cada año. Imagínese usted, y hemos transitado ya a lo largo de ese tiempo por una veintena de países. Ahora, yo me preparo con un masajista físico en el Estadio Olímpico. Se llama Juan Carlos Nolasco. Yo le pregunté cómo se prepara. Sí, ahí voy, no se preocupe, estimado. Entonces, ese masajista que está ahí en el pabellón de voleibol, Juan Carlos Nolasco, una persona de mucha experiencia, ha preparado peloteros de grande liga, como la talla de quien usted mencionaba, David Ortiz, ha trabajado para la academia de béisbol de grande liga, como los Rockies de Colorado y MED de Nueva York. En fin, ¿por qué me preparo físicamente? El compañero de usted me hace recordar, hace un promedio de 12 años, o promedio por ahí, cuando se anunció en los periódicos, nunca voy a olvidar ese expo publicitario en el periódico El Día, campeón mundial se prepara físicamente, y todo era una burla. Pero luego fueron comprendiendo la dimensión del dominó cuando vieron personas integradas. Claro está, mediante esfuerzo, sacrificio, aquí el dominó era marginado, y ya personas de la talla de Pepín Corripio, que recibe clase de nosotros, nosotros firmaron expo publicitario con empresas importantes, como esto, las motocicletas Harley-Davidson en Barcelona, como la compañía Movistar de teléfono, y así sucesivamente, instalándonos una academia en Tarragona, para asistir al dominó, porque se ha comprobado que el dominó ayuda a contrarrestar el mal del Saimer, para la persona adulta, mayor, comprendida entre los 60 y 70 años. ¿Pero en qué consiste la preparación física? Aquí voy. Entonces, ¿por qué? Porque las competencias mundiales exigen de muchas condiciones físicas. Cuando usted juega un campeonato mundial, por experiencia se lo digo, usted moviliza el brazo en más de 6.000 ocasiones, 6.000 ocasiones. Por eso usted ve personas que juegan 4 y 5 partidas en un compartir, y tal vez creen que el cansancio cuando llegan a su casa fue porque hablaron, porque tomaron mucho. No, son los movimientos del cuerpo. También cuando estamos sentados en la mesa o en la silla para la competencia, muchos creen que la espalda está recta y la espalda está doblada. Yo fui víctima de eso en Jamaica en el año 2005, de un cansancio que me llegó físicamente, y no veía la ficha, no podía calcular. Entonces, un cuerpo adolorido, un cuerpo sin tener esa relajación, no puede funcionar la capacidad de juego, la mente no puede funcionar igual. ¿Cuál es lo más largo que puede durar una partida? ¿Cuál es el mayor tiempo de duración de una partida? Bueno, ya eso depende de los jugadores, pero yéndonos al reglamento, porque pueden haber jugadores que tienen, como existe, más limitaciones que otros en cuanto a su forma de actuar con la capacidad, porque es un juego de dividendo, de muchos números. Pero ya en los reglamentos internacionales se juega con reloj. Y entonces nos dan 40 minutos o 200 puntos. En ese plazo de tiempo, se estima que se debe de terminar la partida. Pero si la partida no termina, en esos 40 minutos, el que está arriba en la partida antes de llegar a 200, ese es el ganador. Pero el juez, que tenemos jueces al lado, va avisando cuando quedan cinco últimos minutos. Pero también hay otro reglamento, casi siempre, nunca se llega a esos 40 minutos, si no se termina antes. Porque también nos dan 20 segundos para hacer cada jugada. Para evitar que el que esté arriba, dure mucho, dure más de la cuenta, para gastar tiempo. Exactamente, no utilice esa estrategia de dilatar la partida. Y no dan 60 segundos cuando llegue el tranque. Entonces, cuando se mide ese intervalo de tiempo, eso mayormente, en esos cálculos te da que es difícil que se llegue a 40 minutos. Es muy difícil. Pero no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y eso, y estamos hablando, yo he hablado siempre del dominó que jugamos aquí. Si hablamos del dominó cubano, que es de nueve fichas. Es más complicado todavía. Es más complicado. Yo no juego el dominó cubano. Yo lo aprendí a jugar cuando viví en Cuba y después de ahí, no, no juego dominó cubano. No, 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 no. Ayer, precisamente, nosotros estábamos entregándole oficialmente lo que es la invitación para la dedicatoria al expresidente Hipólito Mejía, que se le va a dedicar ese campeonato mundial en Punta Cana. Un buen dominó cubano. Y sí, bastante bien juega. Y le puedo decir, en ese punto, por ejemplo, donde usted está, el dominó es un juego muy complejo, pero muy complejo y de muy exigente. Y se juega a nivel universal como ustedes no se lo pueden imaginar. Por ejemplo, yo aquí vivo luchando para ver si llevamos esto a los niños en las escuelas, porque lo hace Puerto Rico, lo hace Rusia y lo hace Venezuela. Aquí se inventó, pero nada más no pudo tener éxito, en lo que es la competencia de conteo rápido con los niños jóvenes. Y eso sirve para la destreza en los cálculos matemáticos del niño. Pero por supuesto, pero totalmente. Y de manera divertida. Sí, exactamente. No necesariamente tiene que aprender a jugar dominó, sino usted le presenta tres fichas de dominó a un niño en edad comprendida de 6, 7 años en adelante. Y le pone el doble 6, doble 4, doble 5. Y cuando va contando los hoyitos negros que tienes, estamos hablando de 30 puntos. Cuando usted hace así, que le quita una pieza, que sería el doble 5, entonces lo está poniendo a restar, 30 menos 10 son 20. Y así sucesivamente, y cuando le suma y crea una destreza que daba gusto ver en el Ministerio de Cultura, en ese entonces, cómo jóvenes, cómo jóvenes realmente contaban alrededor de 10 y 15 fichas en fracción de 4 y 5 segundos. Y esa era la competencia. Don Joaquín, gracias. Le dejamos abierta la invitación para ese torneo que tienen ustedes en Punta Cana. Que vengan a compartir con nosotras información. ¿Le parece? No, me parece no. Primero le agradezco la distinción por honrarnos y lamento, lo voy a tomar en cuenta para futuro inmediato, porque precisamente hace una media hora acabamos nosotros de despedir la directiva de la Federación Internacional que vinieron de 5 países diferentes. Y por qué no me hubiera encantado haberlo llevado allá, para que ellos conocieran, no solamente ustedes y a ellos, sino conocieran del talento también que tenemos nosotros en la prensa radial. Muchísimas gracias, muchas gracias. Le dejamos abierta la invitación, ¿eh? Le dejamos abierta la invitación, por favor. Acompáñenos. Le contactaré pronto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad y conversamos. ¿Qué es lo que es el pintintín? Ah, el pintintín. Eso con su juego. Hay interés. ¿Pero qué tipo de interés? De dinero. Ah, de dinero. Yo creía que era de otro tipo de interés. No, no, interés. Cuando hay interés y se juega de 6 fichas, no de 7. Voy a... Porque se guarda la cajita y se queda en la pila. No, hombre, no. Yo sirvo lo trago. Tampoco sirvo para eso. No, tú no puedes, no.